Buenas noches, bienvenidos al Festival de Cine de Bogotá, Bogocín. Estamos con un gran invitado, el señor Carlos Arturo Cuadros. Bienvenido, Carlos Arturo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va este Festival de Cine? Es en la ciudad que se ha tenido una actividad maravillosa, que es la respuesta de cuatro panas, que es el inmediato de sus muestras, cinematográficas, y eso rebasó todas las expectativas hasta ahora la cantidad de la perspectiva histórica de mi escala. Gracias a todos. Y hay un concepto muy importante, la vinculación de la Iglesia Católica, una novedad, de verdad, muy especial. Se me va a preguntar, estamos precisamente con un nuevo cine, digamos así, que es el Cine Sagrado. El Cine Sagrado, que prácticamente trae una novedad bastante interesante, como, digamos, en búsqueda, en hacer el perforo, en este lugar. Pero también tenemos otra gran innovación, y muchas más, que el Festival de Cine Bogotá. Entre esas innovaciones tenemos precisamente algo de su comisión, que es maravilloso, porque es precisamente para capacitar a las personas y los pisos del arte de ensino. De esto nos va a contar mucho más, y si no, Carlos Arturo. Sí, es también una novedad dentro del panorama del 28, que es el diseño, digamos, de un plan de capacitación masivo, donde prácticamente los productores y los realizadores internacionales, durante algunos otros días del festival, tienen la oportunidad de hacer un intercambio, casi que académico, de conceptos, de ideas, de experiencias, con los estudiantes de la Facultad de Cine y División de Producción y Producción. Maravilloso. Por lo tanto, que estas capacitaciones las podemos encontrar todos, para que cada vez estemos mejor preparados, nos quedan de decirlo en la página www.bogocine.com o también nos pueden encontrar en la página 28, Festival de Cine Bogotá. Ahí pueden bajar precisamente, ustedes encontrarán todas las capacitaciones. La programación de las conferencias con los invitados internacionales y la oportunidad de asistir a la sede de Bogo Visión en la carrera 16, número 39, 20, de Bogotá, en el barrio consecutivo. ¿Vamos a encontrar esa sede y esas instalaciones siempre para esas capacitaciones a partir de hoy? A partir de hoy, por el resto del año, por el resto incluso, en este estimado también, por un plan de conferencias que es afeccionado, pero también además, con los cursos regulares de formación en los oficios de Cine y la Facultad de Cine. Y contando con un apoyo internacional maravilloso. ¿Entre esos qué países vamos a encontrar con ese apoyo? Bueno, ya pues prácticamente algunas conferencias que se han empezado a editar el día de precisamente con la cara con España, Cine y Filipinas. Filipinas es el invitado social. Sí, sí. Bueno, entonces los invitamos a todos a que en este festival de Cine Bogotá pueden encontrar la programación en la página www.cine.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!